Hola, 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 estoy de vuelta yo con mi rostro, ya está, ya pasó lo de la operación, salió todo bien por suerte. Hoy quiero que me acompañes porque vamos a hablar de rutinas completas de cuidado de la piel. Te voy a mostrar tres rutinas de tres marcas distintas y te voy a contar mi experiencia. Quédate hasta el final. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Como te contaba en la presentación, ya está todo bien. No sé si vos te habías dado cuenta, pero yo tenía un quistecito ahí. Interrumpí un par de semanas las grabaciones porque me hice operar de ese quistecito. Por suerte, todo salió bien. Ya estoy yo recuperada nuevamente. Y bueno, vos sabés que yo en mis videos siempre el primer bloque suele ser donde te muestro mi look y donde te hago reseñas de los productos. Ahora lo vamos a tener, vamos a pasar directamente al video porque mucha gente me pregunta a veces en los comentarios qué productos comprarse, cómo combinar los productos, qué pueden usar para cuidar su piel. Entonces se me ocurrió hacer este video mostrándote tres rutinas completas de cuidado de la piel con productos que yo o estoy usando o usé en algún momento y contarte un poquito mi experiencia. Y sin perder más tiempo, vamos a la primera rutina, ¿sí? La primera rutina que te voy a mostrar es con productos de Liderma. Te aclaro que yo no soy cosmetóloga, no te estoy recomendando nada. Cada persona tiene un tipo de piel distinta y los productos que usa debieran ser adecuados a ese tipo de piel, ¿sí? Yo te cuento mi experiencia con mi piel bastante seca, mucho más seca en el invierno y de una piel madura, una piel de más de 40 años. Te cuento que probé los productos Liderma porque los encontré en un shopping en Buenos Aires y me recomendaron esta crema de ojos descongestiva, ¿sí? Me gustó bastante. Me parece una crema ligera que se absorbe rápidamente y sobre todo yo la usaba durante el día para ponerme antes del maquillaje. Me gustaba reforzar la hidratación en la zona de contorno de ojos justamente por mi edad y por mi tipo de piel. Es una crema ligera que para mí va para todos los tipos de piel y para todas las edades porque justamente es así, ligera, no se siente pesada, se absorbe con rapidez, ¿sí? Te cuento que gracias a la revista Elle, en alguna de sus promos, viste que la revista Elle dos veces al año saca la promoción con alguna marca, probé estos productos también de la línea Liderma. Esta es la crema facial hidratante que se llama Aqua Shot y esta es una crema, un complejo prebiótico hidratante que se llama Skin Bioma, Face Cream, ¿sí? Dice que es una crema facial de suave moliencia que hidrata y repara. Los dos productos, ¿sí? Entiendo que son para usar a la mañana y a la noche. En la piel del rostro. No tengo producto de limpieza de Liderma, probé solamente estas tres cosas. Mi experiencia con esta marca es que a mí me gustaron las cremas, pero para mí son para pieles más jóvenes. Porque vuelta, también al igual que la crema de contorno de ojos, la crema de contorno de ojos no tiene efecto sobre arrugas, empecemos por ahí, sino que es más bien descongestiva para cuando uno por ahí se levanta con los ojos hinchados, ¿sí? A mí, como te digo, me gustaba para hidratarme al comenzar el día. Estas dos cremas, espera que ya te saco así la vez en el envase, me gustaron ambas, ¿sí? Yo las usaba a esta de día, que se llama Aqua Shot, y a esta de noche, a pesar de que dice que hay que aplicar solamente en la piel del rostro, no dicen que alguna se tuviera que aplicar de día o que otra se tuviera que aplicar de noche, como sí en otras marcas, ¿sí? Te decía, me gustó a mí, me parecen unas cremas ligeras, me gustaba el efecto, pero yo las siento como que quedan poco, me quedan cortas para mi piel madura y seca. Me parece que estas son más adecuadas para pieles más jóvenes, o para pieles quizá mixtas u oleosas, ¿sí? Por esa textura ligera que tienen. Pero la verdad, el producto me gustó bastante. Donde se compra Liderma, tienen sus locales, en muchos shoppings, en muchos lugares. Acá donde yo vivo, en Tucumán, he visto al menos dos lugares donde venden Liderma, pero también hay muchas chicas que venden o que revenden por catálogo. Si vos querés encontrar productos de Liderma, te sugiero que entres a Facebook y pongas Liderma y veas que te ha aparecido lo mismo en Instagram, ¿sí? En ese momento, como la compré por la revista Elle, el precio era bastante ventajoso, por eso aproveché. Me gustaron, pero yo en mi caso no las repitiría. Pero sí las recomiendo para alguien más joven. Esa es la primera rutina, vamos a la otra. Vamos a la segunda rutina. Yo te aclaro que no probé los productos de farmacia, ¿sí? De alta gama, como la Roche-Posay o ese tipo de marcas. La verdad que nunca los usé. Lo más alta gama que yo usé es lo de Mary Kay, que es una marca que se comercializa por Foget, ¿sí? Yo la probé en Mary Kay muy joven y a mí me gustó mucho los resultados que tuve. Te cuento que Mary Kay tiene básicamente tres líneas para el cuidado de la piel. Una para pieles muy jóvenes, más bien adolescentes. Una que va entre los 20 y pico y los 40 y pico y una que va a partir de los 40 y pico en adelante. Para sacarme el maquillaje, yo tengo en este momento, estoy usando esta loción desmaquillante bifásica de Mary Kay. Me gusta, tiene buena performance, ¿sí? Fíjate que tenés que agitar antes de usarla y te la pones con un algodoncito. La verdad, el precio no tengo ni idea, ¿sí? Porque, bueno, viste que vivimos en Argentina. Pero el producto en sí hace mucho tiempo que lo uso y lo sigo usando. Este es de maquillante de ojos libre de aceite. ¿Cómo comprar Mary Kay? También, por medio de remendedoras, ¿sí? Podés googlear, vendedora Mary Kay, tal lado y pones tu localidad y seguramente lo vas a conseguir. ¿Por qué me gustan los productos de folleto? Yo me crié en una ciudad pequeña y la mayoría del maquillaje o de los productos de cuidado de la piel que llegaban, llegaban por medio de folleto. Lo que suelen tener las marcas de folleto son, es una buena cadena de suministro, ¿sí? Entonces, quizá a las personas de ciudades más chicas, de pueblos del interior, les resulte más fácil comprar productos por folleto porque a lo mejor las farmacias o perfumerías locales quizás no tengan tanta variedad o tantas marcas. Me gusta, es un producto de los emblemáticos de la marca y entiendo que casi siempre está entre los más vendidos por algo debe ser, ¿sí? Te contaba entonces que Mary Kay tiene tres líneas. De la primera no tengo nada porque la verdad que hace rato que no tengo edad para usar eso. De la segunda suelo tengo, que se llama Time Wise, ¿sí? Estos dos productos, ¿sí? Esta es la crema de día y esta es la crema de noche. Te cuento que Mary Kay tiene formulación en estos productos para dos tipos de pieles. Si tenés la línea rosita, eso quiere decir que es para piel normal a seca. Y si tenés una línea lila o morada, eso quiere decir que es para piel mixta a oleosa. De esa manera vos podés usar un producto que se adapte mejor a tu tipo de piel, que era un poco lo que te comentaba al inicio del video. Esta dice crema facial para el día, viene con o sin filtro solar. Esta es sin filtro solar, pero viene con. Y esta dice crema facial nocturna, ¿sí? A mí me parece más sensato usar, digamos, la gama completa porque se supone que los productos están formulados para usarse juntos, ¿sí? Yo no he tenido buen resultado como mezclando por ahí los productos, justamente porque como tienen distintos principios activos, uno no sabe cómo interactúan unos con otros. Entonces yo prefiero usar toda la línea completa y en todo caso después cambio y pruebo otras cosas. Me gusta la línea esta de Mary Kay, la he usado mucho tiempo, me gustan los resultados que me producen. Esta crema tiene su complementaria de contorno de ojos y también viene una 3 en 1 que es para usar para limpieza de cutis, que tiene unos pequeños microgránulos que ayudan a sacar el maquillaje, ¿sí? Entonces incluso si vos compras todo el set junto, las vendedoras de Mary Kay te hacen un buen descuento, ¿sí? A veces el set todo junto viene como una especie de bolsito, porta cosméticos, entonces la verdad que está bueno, ¿sí? Entonces la crema Time Wise de día, de noche, viene la crema de limpieza 3 en 1, pero justo ahora la verdad que no encontré el pomo, así que se ve que ya los tiré. Y viene también de contorno de ojos que tampoco encontré el pomo porque como las terminé, este, ya los tiré, ¿sí? Vamos a un poquito más, a ver un poquito más de productos de otra línea de Mary Kay. Bueno, vamos a hablar entonces de la línea que se llama Time Wise Repair. La otra es Time Wise, algo así como tiempo astuto, tiempo sabio, y esta es la Time Wise Repair. O sea, es la línea de Mary Kay formulada para pieles maduras, para pieles adultas, ¿sí? Estos productos se recomiendan a partir de los 40 y pico, hacia arriba, 50 y algo, más o menos. Sí, depende, por supuesto, de lo que vos quieras, cómo sientas tu piel, etcétera, etcétera. Ahora, este producto se complementa muy bien con el de maquillante de ojos. Este es un de maquillante para rostro, mejor dicho, una crema de limpieza para ojos, ¿sí? Para, perdón, para rostro. Dice espuma limpiadora facial volu-firm. Vos te pones un poquito, te humedeces el rostro hasta que se produzca como una espuma y después te podés sacar enjuagando bien la zona del rostro. Con agua no muy caliente y no muy helada porque las temperaturas extremas no nos hacen muy bien en la piel, ¿sí? Esta sí tiene una única formulación, entiendo yo, porque a partir de los 40 y pico y con los cambios hormonales, ya empezamos a tener la piel más tirando a seca a la mayoría de las mujeres, ¿sí? Entonces, este es una crema de limpieza, ¿sí? Para combatir supuestamente los signos de la edad y es adecuada para piel sensible. A mí me gusta mucho, tiene un aroma muy, muy sutil y la verdad que me gusta cómo me deja la piel, ¿sí? Me gustan los resultados. Otro producto de Time Wise Repair, que es esta línea, es la crema de contorno de ojos. También me gusta bastante, ¿sí? Esta crema, fíjate que ya está flaquita. El detalle que tiene es que el aplicador es así metálico, con lo cual está siempre frío, ¿sí? De manera que cuando vos te aplicás el producto, lo haces utilizando un aplicador frío, que se supone que favorece a que se descongestionen las bolsas de los ojos, ¿sí? Se supone que también es una crema para los signos avanzados de la edad y dice crema de acción renovadora para el contorno de ojos. Yo la suelo usar a la noche antes de dormir y a la mañana después de limpiarme el cutis de vuelta, ¿sí? Es más, si vos tenés la piel muy seca, no hace falta que te vuelvas a limpiar el cutis a la mañana. Al menos yo no me limpio a veces el cutis a la mañana cuando la siento la piel muy seca. En verano sí, en invierno no, porque en mi caso mi piel cambia bastante con las estaciones del año. Y después te presento el dúo. Este dúo de cremas sería el equivalente a este dúo, pero para la piel más madura. Fíjate que ya vienen en otro envase, tienen otro precio, bastante más superior, pero según mi experiencia de compra sí los vale, ¿sí? Esta es la crema facial para el día, con factor de protección solar 30. Viene en un envase así como de acrílico doble. Me gusta que tiene, fíjate, el logo de Mary Kay, la M y la K, que tiene así como un tono rosa un poco más apagado, ¿sí? Fíjate que las cajitas son con plateado, combinado con plateado. Y esta crema tiene un sistema aplicador que hace que vos tengas que apretar de este lado de manera que salga un poquitito. De esa manera sale la cantidad justa de producto, con lo cual el producto no lo malgastas, pero además no estás tocando el resto de producto con tus dedos, con tus manos, que a veces pueden tener alguna clase de impureza. Algunas cremas vienen con aplicadores, con una especie de cucharitas plásticas como las de helado, justamente para lo mismo. Entonces, me gusta este sistema, vos simplemente apretás, no sé si se verá bien, ahí está, y sale un poquitito, ¿sí? del envase. Estoy apretando porque ya me la voy a poner a esta en este momento. Y para complementar, esta te decía, tiene factor de protección solar 30, así que en teoría no haría falta que te pulgas a poner. Esta es una crema de una consistencia bastante espesa, más bien aceitosa, ¿sí? Que en un cutis seco se siente muy bien, se siente muy aliviada. Y yo me la pongo a esta crema a la mañana antes de ponerme el primer. Entonces, es como que arranco con la piel bastante hidratada, ¿sí? Me pongo la de contorno de ojos, me pongo la hidratante, y recién arranco con lo que sería la rutina de maquillaje. Y a la noche, después de quitarme el maquillaje y de limpiarme el rostro con esta crema, y con el maquillaje de ojos, uso esta que es la Time Wise Repair, pero dice tratamiento de noche. Crema facial nocturna, efecto reparador con retinol, ¿sí? Fíjate que tiene el mismo, solo que acá, el mismo envase, solo que acá es plateado en la parte de arriba. También bastante generosa con el tema del costo. Tiene el mismo envase de la otra, ¿sí? Así este envase como de acrílico doble, con su tapita dora, este, rosa metalizada muy bonita, y tiene el mismo sistema de aplicación que te permite economizar y no contaminar la crema, ¿sí? Entonces, esta sería como la rutina completa de Mary Kay para el cuidado de las pieles maduras. Y ahora te muestro la rutina de otra marca más. Te muestro ahora mi rutina de cuidado de la piel de la marca Hydra-Ed. La marca Hydra-Ed yo la consigo en Tucumán, en unos negocios, en la cadena de negocios, mejor dicho, que se llama Club Capelli, que está en todo el NOA, en Argentina, es decir, entiendo que hay en Salta, en Jujuy, si no recuerdo mal, en Catamarca, en Santiago del Estero, con lo cual, si vivís en el norte, la podés encontrar. Esta marca está orientada para la parte también profesional, con lo cual tenés como dos tamaños de envases. Los tamaños profesionales, que son estos más grandotes, y los tamaños habituales, que son estos más pequeños, ¿sí? Yo te cuento que tengo algunas cosas de tamaño profesional y otras cosas de tamaño pequeño. Empezamos. Lo primero que te muestro es la leche limpiadora suavizante. Es decir, este es un producto de limpieza para el rostro, no necesariamente para ojos. Yo uso para ojos siempre un agua micelar, un agua desmaquillante o algo así, ¿sí? Este es un producto para pieles normales a secas. Viene un producto mucho más ligero para pieles mixtas a oleosas, ¿sí? Por esto que siempre tratemos de buscar el producto que mejor se nos adapta a la piel. A este, este es de mi uso habitual, así que lo llevo por acá más o menos, porque es de los productos que más uso últimamente, ¿sí? Me gusta porque es un producto ligero, que tiene muy buen rendimiento para mí y que no deja una sensación ni tirante, ni incómoda, ni tampoco grasosa. Para mí es como que tiene el punto justo y a este producto, como te decía, lo puedes encontrar en un tamaño más pequeño. ¿Cómo más se vende? Y draed a través de revendedoras. Vuelta, pones en Facebook, pones en Instagram y probablemente des con alguien que por medio de Folleto también te pueda conseguir estos productos. Y el precio de estos productos también está como en una gama media. Entiendo que es un poquitito más alto que lo que sería la mayoría de las marcas de Folleto, pero que es más bajo de lo que sería America Is, ¿sí? O sea que está como más o menos al alcance de un bolsillo promedio. Después de limpiarme el rostro, me pongo una loción tonificante, una loción tónica calmante. Esta también es para pieles sensibles, ¿sí? Pero de esta viene una en color amarillo que se llama loción astringente, o si no recuerdo mal, esa es la palabra, que es para cutis mixtos a oleosos, ¿sí? Así que podés complementar. En lugar de esta leche limpiadora, un producto más ligero que viene, si no recuerdo mal, en gel, y en lugar de esta loción tónica para piel sensible, podés usar esta loción astringente que te ayuda a equilibrar la piel de acuerdo a la característica que vos tengas, ¿sí? El tipo de piel que tengas. Este sería como el paso básico. De ahí, ¿qué otro paso sigue en el cuidado de la piel? Una hidratación. La que yo uso con más frecuencia se llama Rich Hydrating Cream, o sea, crema rica hidratante. De esta crema rica hidratante viene en un envase más pequeño, más para el consumo diario, y también viene una crema ligera hidratante. Así como esta es rica, viene una ligera vuelta, pensada para pieles mixtas a oleosas, ¿sí? Así que esta crema, la verdad, también es una de mis cremas de cabecera, la llevo mal en cuanto al consumo, porque la uso prácticamente todos los días, ¿sí? Me duran bastante porque yo las compro en tamaño profesional, pero las uso a nivel personal, ¿sí? Pero yo estoy dada de alta como profesional por el hecho de hacer contenido de maquillaje y de cuidado de la piel, ¿sí? Entiendo que si no, lo que más te conviene son los tamaños regulares, ¿sí? Después, ¿qué más tengo de Hydrat? Un par de cositas específicas. Una crema de contorno de ojos, en este momento estoy usando la Pro Yaluron Ice, ¿sí? Que tiene este envasecito, con este aplicador, que me gusta bastante. Tenés que tener cuidado que no te vaya a entrar en el ojo, porque arde un montón, ¿sí? Este es este envase azul con plateado, y me gusta la textura vuelta, yo la uso, como te decía, a la noche, y la uso al otro día antes de empezar mi rutina de maquillaje. Pro Yaluron Ice, crema de contorno de ojos. Hay, por supuesto, otras variedades, hay unas más ligeras, ¿sí? Que probablemente, si sos más joven, te convienen más, ¿sí? Y de cuidados específicos del rostro de la marca Hydra-Ed, tengo un suero, un suero anti-edad con vitamina C, que se llama Pro Reti-C, que me vendieron en conjunto con esta crema, que se llama también crema anti-edad Pro Reti-C. Me vendieron las dos cosas. ¿Qué experiencia tengo yo? La crema esta con vitamina C me resultó fantástica, fantástica, pero me advirtieron que es como para piel más madura que la mía, con lo cual no tendría que repetirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que le estoy poniendo a mi piel más de lo que necesita, que quizá con una década más, ahí ya me viene perfecto. Por eso la usé, me encantó el resultado, pero no la voy a repetir por el momento. Y también este serum lo uso antes, digamos, después de ponerme la loción tónica y antes de ponerme la crema hidratante, ¿sí? Se supone que este es el producto, te pones un par de gotitas y es como que ayuda a potenciar los efectos. ¿Qué es lo que, vuelta, yo no hago mezclar productos de distintas líneas, ¿sí? Porque a veces no sabes cómo combina un activo con el otro y puedes llegar a irritar o a lastimar la piel o a empeorar la condición que vos puedas llegar a tener, ¿sí? ¿Sabes qué? Si tienes algún problema específico, no sé, rosácea o cualquier otro tipo, algún tipo de alergia o de intolerancia, derechito al profesional, yo no soy profesional de la piel, yo vuelta, te no aconsejo ni desaconsejo nada, te cuento mi propia experiencia según mi tipo de piel y cómo me funciono, ¿sí? Entonces, me voy a hacer una pequeña, un pequeño maquillaje básico y ya terminamos. Bueno, ahí está entonces, me apliqué la crema para el día de Confactor Solar 30 de Mary Kay, como es de tarde y ya no voy a salir, ya no me puse el protector solar, sino, lo mismo a veces me lo pongo y la crema de contorno de ojos también de la línea Time Wise Repair. De maquillaje me puse el primer que se llama Prime Plus de Revlon que supuestamente es, espera que está sonando una alarma, ahí está, ahí la paro, que supuestamente tiene el extracto de limón y vitaminas E y C, que hace que el tono digamos parezca más brillante, el tono de piel parezca más brillante y para el maquillaje elegí dos productitos de Hydra Et. Este corrector que me encanta, que lo usé hasta el cansancio y lo estoy repitiendo, que es el corrector número 70, que para mis ojeras me encanta porque queda natural y las corrige bastante bien y este producto que se llama, que también es un corrector de vitamina C de alta cobertura, pero yo lo estoy usando como base de maquillaje porque también se puede usar como base de maquillaje. Este es el tono número 21, canel o canela, ¿sí? La verdad que me gusta, me queda así como la piel con el color base y a partir de ahora ya me puedo hacer el look que yo quiera. Llegamos entonces al final del video de hoy, te mostré tres rutinas completas, te voy a dejar las fotitos, espero que te ayude, que te oriente en tu experiencia de compra que con esto ya vas un poquito más direccionada a ver a dónde las compras, siempre tener presente hacerte asesorar, buscar ayuda profesional y elegir productos que tengan que ver con tu tipo de piel. Aquí te dejo el botoncito invitándote a suscribirte, no te olvides que es gratis, no te olvides que nos ayuda un montón a los youtubers, a los generadores de contenido, se puso complicado comprar tanto maquillaje por eso vamos incursionando por otras ramas y acá te dejo un videito por las dudas que te quieras quedar conmigo. Te mando un beso enorme, enorme y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!